Vamos a llamar a la Casa de Gobierno 429.000 Efectivamente está llamando Nos piden el interno La llamada está siendo transferida al número solicitado La llamada está siendo transferida al número solicitado Así como te decimos No atienden ni el teléfono No atienden ni el teléfono No atienden ni el teléfono